El Hogar de Ancianos Lidia 12 de Bayamo es una de las instituciones asistenciales que por estos días cambia su rutina matutina en el seguimiento a los abuelos. La primera acción de sus trabajadores después del desayuno de los pacientes es la charla educativa sobre el coronavirus. En estas acciones de intercambio se ha ofrecido información sobre el medicamento homeopático del que más se habla en el país en las últimas jornadas, el prevengovir. Tras el conversatorio se ha procedido a la administración de las gotas, haciendo consecutiva la dosis durante tres días inicialmente. Cuando la pandemia ya sobrepasa los 180 países, se puede observar que en países de un alto desarrollo, de una economía muy desarrollada, la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos y la seguridad que tiene el pueblo es totalmente inestable y a veces inexistente. Y en el caso nuestro, un país pequeño, de economía reducida y además asediado y bloqueado durante más de alrededor de 60 años, cómo se organiza la sociedad, cómo se organiza el país y cómo se nos presta la atención, que se nos previene de toda la... de esta situación con la finalidad de que las consecuencias de la pandemia, dentro de nuestra población y específicamente dentro de las personas de la tercera edad, sea la mínima posible. En la provincia Granma, alrededor del 19% de la población pasa a los 60 años de edad. Siendo este un grupo vulnerable ante infecciones de tipos respiratorias, se prioriza la administración del medicamento en todos los hogares de ancianos, casas de abuelos y se llega a muchos en la comunidad. También acá se han priorizado las gestantes y pacientes del Centro Médico Psicopedagógico y del Hospital Psiquiátrico. Según información ofrecida por la Dirección Provincial de Salud, el fármaco creado por la empresa de laboratorios AICA de Biocuba Pharma, también se suministra a pacientes aún no confirmados con la COVID en centros de aislamiento, para elevar las defensas de su organismo, que es el real efecto de este medicamento homeopático. No es una vacuna, pero prepara mejor al organismo para enfrentar la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. En Gran Maga de Euskaleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.